¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Amado cadenas, amado cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza, libertad y Dios, a este santo nombre, templo de pavor, el mil egoísmo de otra vez triunfó. ¡A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavor, el mil egoísmo de otra vez triunfó. ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gritemos contigo, gritemos contigo, muera la opresión, muera la opresión! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! ¡Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud y amor! Gracias por ver el video.